¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? No os guste o no os guste, Disney sigue empeñada en trasladar todos sus clásicos de animación en películas live action. Con el estreno aún pendiente de Blancanieves y los 7 seres fantásticos, quería decir, lleva meses también hablándose de las adaptaciones de Lilo y Stitch, de Baiana o Moana, y de Hércules, que nuevamente volverá a estar a las órdenes, es decir, dirigida por Guy Ritchie después de que hiciera lo propio con Aladdin. Bien, pues a estos proyectos se le suman también las adaptaciones live action de La princesa y el sapo, o Diana y el sapo, y de Tanglet, Enredados, que, por supuesto, y al igual que las anteriores, también contará con nombres en su apartado técnico y artístico a la altura de las circunstancias, motivo por el que vamos a dedicarle el vídeo que se merece. Venga, cabecera y comenzamos. Estrenada en el año 2009, La princesa y el sapo, a pesar de que no fue un mega éxito en taquilla, la crítica la definió como un retorno a la grandeza, entre otras cosas por haber abrazado de nuevo la animación en 2D. Estamos hablando de que en el año 2009 estábamos en plena efervescencia de Pixar, y la principal competencia de la factoría del ratón Mickey también habían acogido esa nueva tecnología para franquicias de éxito como Ice Age o como la de Shrek. Fue aplaudida por eso, decía, y también por, de nuevo, apostar por la fórmula de musical tipo Broadway, que había sido una de las señas de identidad de la época dorada del Renacimiento. Las películas de La sirenita, La villa y la bestia, El rey león, Tarzán y etc. Además, Disney también recuperaba esa esencia de adaptar cuentos clásicos recopilados en su momento por los hermanos Grimm, en este caso el del cuento de la princesa y el sapo, vamos, la princesa que tiene que besar al sapo para que se convierta en príncipe, trasladando, eso sí, la acción a la Nueva Orleans de 1920 y centrándose en una chica que quiere cumplir el sueño de ella y de su padre de montar un restaurante, pero acaba viviendo una aventura con un príncipe exótico transformado en sapo por los pantanos de Nueva Orleans con la compañía de un caimán con aspiraciones de trompetista. Por supuesto, otra de las cosas que todo el mundo aplaudió es que por fin Disney se atrevía a tener su primera princesa afrodescendiente, que en la voz original tenía las cuerdas vocales de Annika Nomi Rose, que había sido una de las protagonistas, junto a Beyoncé y Jennifer Hudson, de la película Dreamers. Pero, como os decía anteriormente, no es tampoco que La princesa y el sapo fuera un mega éxito. La princesa y el sapo recaudó 270 millones, que era mucho más de lo que habían hecho en taquilla fracasos anteriores de la compañía, como Zafarrancho en el racho o El planeta del tesoro, pero aún así y con todo se entendió como que había sido un éxito. No obstante, el departamento de marketing de la factoría de Ratón Mickey se apresuró a especificar que ellos habían aconsejado reiteradamente que no pusieran en el título La princesa y el sapo, porque el público iba a entender que era una película únicamente para niñas, el hecho de tener en el título la palabra La princesa. Y es por eso que desde hace unos años, y también dependiendo del país, esta película se la conoce como Tiana y el sapo, es decir, omitiendo la palabra princesa en el título. ¿Qué? ¿A que esto no lo sabías? Pues a ver, otra exclusiva marca de la casa, orgullo fan. Independientemente de la polémica del título, La princesa y el sapo o Tiana y el sapo ha sido todo un éxito con el paso de los años, una de las películas más buscadas en plataformas de vídeo bajo demanda y demás merchandising, y desde hace tiempo se viene desarrollando una secuela a modo de serie de televisión, de nuevo con Anika Nomi Rose, en la voz de la protagonista, de Tiana, que irá redescubriendo más lugares mágicos de su ciudad de origen, Nueva Orleans. Otra de las polémicas asociadas en su momento al exceso de la película fue que hayan utilizado la magia vudú como una especie de maleficio, de maldición, mientras que hay muchísima gente que todavía, sí, todavía en Nueva Orleans se sigue creyendo en la magia vudú. Además, Tiana y el sapo volvió a los medios de comunicación y a la polémica, por qué no decirlo, el año pasado, cuando se utilizó para retematizar la atracción de los parques de atracciones de Disney, Splash Mountain, que hasta ese momento estaba utilizando personajes de Canción del Sur, la película racista, comillas, comillas, de Disney, que bueno, en cualquier caso ya hice un vídeo hablando de esto. Pero, ¿y están preparando un live action? Que es la pregunta que os estaréis haciendo. Pues sí, hay un proyecto para transformar esta película en un largometraje de acción real, pero está en una fase muy iniciática, hasta el momento en el que estoy grabando este vídeo, y de momento de lo único de lo que se ha hablado es de la posibilidad de que la protagonista sea Lupita Nyong'o, ganadora del premio Oscar por 12 años de esclavitud, que es una elección de casting que ya ha empezado a discutirse porque en la cinta original el personaje principal de Tiana tiene 18 años y Lupita Nyong'o tiene ya 40. Así que los responsables de esta adaptación están diciendo que ya están trabajando para poder encajar la edad de Nyong'o en la historia de la live action. No me parece, en cualquier caso, que sea un gran hándicap esto, porque con unas pinceladas en el guión esto se puede subsanar. Me parece incluso más difícil que sea atractivo este proyecto para cualquier intérprete, porque en el 75% del metraje Tiana es un sapo, o una rana, en cualquier caso, que es un anfibio. Vamos, su principal trabajo va a ser ponerle la voz en un estudio de doblaje. Aunque, bueno, la marca Disney y un cheque pueden cambiar la agenda de cualquier actriz para estar disponible para este proyecto. ¡Qué duda cabe! Pasemos ahora a hablar de Tangled en un redados, que fue la siguiente película de Disney. De hecho, es el año siguiente, en el año 2010, la película número 50 de la compañía y que, como habréis adivinado por lo que he mencionado anteriormente, cambió su nombre de producción, que era el personaje protagonista Rapunzel, así se iba a llamar la película. Rapunzel, bueno, pues se cambió a Tangled para que el público masculino no se sintiera avergonzado a la hora de comprar una entrada en el cine. Y oye, sería por la cuestión sexista del título, sería porque la animación en 3D se parecía más a lo que estaba de moda en ese momento, sería por lo que fuese, pero a pesar de que Tangled sigue siendo, a día de hoy, la película de animación más cara de todos los tiempos, con 260 millones de presupuesto, que esto está justificado, en que estuvo una década desarrollándose y numerosas versiones de la historia, una de las cuales, por cierto, iba a ser que la acción se trasladara al San Francisco del día de hoy con un par de adolescentes que acababan convertidos en animales antropomórficos. Sí, vamos, un poco a la princesa y el sapo. Bueno, pues sería por lo que fuese, pero insisto, enredados, fue todo un éxito, casi triplicó lo que había costado en taquilla, se convirtió, de hecho, en una de las películas más taquilleras del año 2010 y eso que tuvo que competir con la primera película de Avatar, de James Cameron, con Toy Story 3, con Alicia en el país de las maravillas, obviamente estoy hablando de Live Action, que de hecho fue la que dio el pistoletazo de salida a toda esta moda de los Live Action, con la Origenception de Christopher Nolan y con sagas multitaquilleras que estaban dando sus últimos coletazos como The Twilight Saga o Harry Potter. A pesar de todo y con eso, Tangled Enredados fue todo un éxito, por no hablar de que recaudó otros 200 millones de dólares en venta de DVDs y de Blu-ray, es decir, Enredados sí que fue un mega éxito rotundo que devolvía Disney a la senda del éxito. Y es que incluso me parece raro que hayan tardado tanto en adaptarla en forma de Live Action, porque Enredados es una de mis películas favoritas de Disney y creo que su trama sí que se presta a hacer un Live Action bueno en condiciones, una comedia romántica de aventuras al más puro estilo de, yo qué sé, la tras el corazón verde, ¿no? O La Joya del Nilo. Aunque me resulta un tanto difícil el pensar cómo van a recrear de forma fidedigna, o como se muestra por lo menos en la película de animación, a Max, el caballo rastreador, que era uno de los principales atractivos de la cinta original. De hecho, incluso me parece raro que Disney no haya aprovechado, más allá de una secuela en forma de serie de animación bastante presidencial, igual, pues me parece raro que no hayan hecho Disney una secuela oficial en cines, en pantalla grande, aunque bueno, los responsables intentaron en algún momento postular una posible continuación y se dieron cuenta de que una vez que le habían cortado el pelo a Rapunzel ya estaban en un callejón sin salida, no sabían qué hacer con aquello. Pues bueno, parece que por fin en Live Action va a ser una realidad y ojo, con Florent Pugh, que es una de las actrices de moda por películas como Mujercitas, Mishomar, o por ser la nueva Black Widow, la nueva viuda negra del UCM, Florent Pugh, digo, como principal protagonista y Baz Luhrmann, el director de Moulin Rouge o el biopic del año pasado de Elvis, detrás de las cámaras. Florent Pugh, actriz que sustituiría a la voz de la película original, que era la cantante Mandy Moore. Eso sí, el actor que hacía de partener masculino en aquella, Zackary Lady, que conocéis ahora por ser el Shazam de las películas de DC, bueno, pues se ha apresurado en cuanto ha aparecido el rumor del Live Action a levantar la mano en plan de, eh, que yo estaría encantado de hacer también el Live Action y volver a ser Flynn Rider, que es uno de los personajes masculinos más atractivos de todo Disney. Algo que la verdad me parece difícil porque, bueno, si también el hecho de que en la película es bastante importante que el personaje de Rapunzel tiene 18 años y es cuando tiene 18 años que por fin se atreve a enfrentarse a su madre y salir por fin de la torre en la que la tiene encerrada, bueno, pues si eso es importante y Florent Pugh tiene ya 27 años, pues me parece mucho más difícil que su principal interés romántico sea Zackary Lady, que tiene 42, son 15 años de diferencia. Pero bueno, con todo y con eso yo espero que el Live Action de Enredados vea la luz, este sí, y nos guste o no nos guste, los Live Action van a seguir siendo una prioridad para Disney en los próximos años. Dejadme en la caja de comentarios qué es lo que parece a vosotros, que por supuesto le estaré dando feedback como siempre y a lo mejor tenéis suerte y tenéis otro vídeo o a lo mejor no, no prometo nada. Hasta entonces, ¡Chau familia!